Los colores del papel crepé resplandecen desde lo alto en los pasillos del mercado de Jamaica, en la capital mexicana. Las piñatas regresaron este año para iluminar las fiestas de diciembre. Ahora ya se iniciaron las posadas otra vez, ya hubo más producción también en mercancía y todo. Camila explica que 2020 fue muy triste, porque no hubo ventas para los casi mil puestos de piñatas que hay en este mercado. A todos se nos quedó mucha mercancía, mucha piñata, no logramos vender toda. El año pasado el mercado de Jamaica tuvo que cerrar sus puertas debido a la emergencia sanitaria, pero este diciembre luce completamente abarrotado. Los picos de las piñatas simbolizan los siete pecados capitales. Romperlas significa destruir el mal, por eso es el objeto indispensable en las fiestas decembrinas, que muchos realizarán tras la relajación de las medidas sanitarias por parte de las autoridades. Ahorita sí el año es diferente, se siente la Navidad, se siente lo bonito. Pero este año también será diferente para los fabricantes. Esta es de papel crepé, con confeti, es de nueve picos. La familia Alcaraz elabora piñatas gigantes desde hace tres décadas. Desde noviembre pasado comenzó la producción y este mes pretenden romper ventas. ¿Cuántas piñatas piensan vender este año? Pues unas 200, 300, entre todos. Así, las piñatas devuelven el color a las fiestas decembrinas, incluso durante la pandemia. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.